Sí, buenas tardes familia, te habla Joe Rivera. Estoy aquí en Terra Esmeralda y lo que te quiero enseñar aquí es que hay estos townhouses que se están vendiendo en los 200 mil. Me dice, yo no tengo para pagar 300 mil, pero 200 mil, sí. Mira. Estas que están aquí, acá las vean. Según tengo entendido son de dos y tres dormitorios. Mira, según aquí queda uno. El Hobsay número tres. Pero para que tengas una idea, esto es para personas que están buscando comprar una casita vacacional que no te cueste mucho, algo que es nuevo. Y aquí pues te estoy mostrando una de las opciones que hay aquí. Yo no soy realtor, yo no vendo casas, solo te estoy mostrando como información que es lo que hay aquí en Orlando. Mira, este me bloqueó. Mira, para que veas cómo es la construcción aquí. ¿Ok? Tengas una idea. Vamos a virar también. No hay problema. Yo viro. Ay, bendito. Nuevecito esto aquí. Esto está en la Poinciana Boulevard. Ok. Para que tengas una idea. Bien chévere. Nuevecitas. Mira, el 47 y el 48 también se están vendiendo. Mira, para que veas la construcción cómo es. Ok. Yo sí alquilo estas casas. Si yo estoy buscando, vi una por ahí que se está alquilando. Lo voy a llamar al dueño a ver si quiere alquilarlas a través de nosotros. Este, el negocio mío es alquilar casas vacacionales. O sea, si estás buscando una casa vacacional para alquilar por noche, llámame 407-300-6318. Mi página, paraísoenhorlando.com. Te quiero ayudar, te quiero bendecir a que tus vacaciones en Orlando sean un éxito. Mi página, paraísoenhorlando.com. Mi número, 407-300-6318. Soy yo. Y como siempre te digo, estoy aquí. Ah, mira, tiene cerrado. No tiene piscina, pero tiene un patio bien chulín atrás. Bueno, familia, Dios me los bendiga.